La conocí en la taberna, la vi, pedí una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo puerto los dos, hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo Volveré, volveré porque te quiero hasta tu cuerpo Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella si tú me esperas Volveré No ha vuelto por la taberna por mí, pregúntalos marineros Se sienta frente a la puerta y allí suspira por mis recuerdos Si a alguno le da una copa se va porque le enseñe mi anillo No es una promesa rota, es ya la historia de un compromiso Volveré, volveré porque te quiero hasta tu cuerpo Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella si tú me esperas Volveré Volveré, serás mi estrella si tú me esperas Volveré, volveré Tal como me está pasando Sigo la verdad es duda Me enamoré de una viola y el muerto me está velando De noche se pasa dando Con las manos en el seto Donde quiera que me meto Yo siento detrás de mí una voz que dice así lo ajeno Se deja quieto 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 se deja quieto Luego solo yo subir Escúchame entre el santo y empieza a mortificarme Sé que me va de acostarme si no me deja dormir Yo no le puedo decir Al oído ni un secreto Que me dice más respeto Estás buscándote un lío Tú sabes bien que esto es mío y lo ajeno Se deja quieto lo ajeno Se deja quieto Lo ajeno Se deja quieto, se deja Se deja quieto, lo ajeno Se deja quieto, se deja Se deja quieto Va a ser frío, no va a sentir Dice pa' que sepa que lo ajeno se deja quieto Con tanta majadería Escucha Alejandro Sánchez No me da chance de nada Me vela de madrugada Y a todas horas de un día El domingo yo creía Que alguien lo tenía sujeto Y me vi en un gran aprieto Cuando más tranquilo estaba Hoy una voz que gritaba Peter lo ajeno se deja quieto Lo ajeno, se deja quieto Lo ajeno, se deja quieto, se deja Se deja quieto, lo ajeno Se deja quieto, se deja Se deja quieto Va a ser frío, no va a sentir Es pa' que sepa que lo ajeno se deja quieto Me mando a un niño a tu carro Yo tenía amor escondido Escondido del papá de ella Yo tenía amor escondido Escondido del papá de ella Porque siempre me decía Me decía que era doncella Porque siempre me decía Me decía que era doncella Me fui donde su papá A pedir la mano de ella Me fui donde su papá A pedir la mano de ella Pase usted pero después No me venga con que ella No se la voy a negar Si quiere la mano de ella Pero te tiene engañado Diciendo que era doncella Me llevó a una habitación Me enseñó los hijos de ella Y me dijo mira ahí El fruto de tu doncella Cuatro muchachitos que brincaban pa' aquí Que brincaban pa' aquí Que brincaban pa' allá Cuatro muchachitos que brincaban pa' aquí Que brincaban pa' aquí Que brincaban pa' allá Dos por delante y dos por detrás Cuatro muchachitos me decían papá Dos por delante y dos por detrás Cuatro muchachitos me decían papá Me puse a llorar, casi encima de ella, me puse a llorar, casi encima de ella Y ella me decía, soy una doncella, ella me decía, soy una doncella Me puse a llorar, casi encima de ella, me puse a llorar, casi encima de ella Y ella me decía, soy una doncella, ella me decía, soy una doncella Cuando muchachitos nos brindaban pa' aquí, brincaban pa' aquí, brincaban pa' allá Cuando muchachitos nos brindaban pa' aquí, brincaban pa' aquí, brincaban pa' allá Toco de lápiz, dos pa' andataz, cuantos muchachitos nos desean, papá Cuando muchachitos nos desean, papá Digo, le lloro, ¿eh? Porque me gusta la doncella Pa, 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 un mal nous Pa, 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 un mal nous ¡Pam, pam, papay, no! ¡Pam, pam, papay, no! Volveré, volveré Porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré Volveré Serás mi estrella si tú me esperas volveré Fíjense que hay problema cuando voy a cocinar Fíjense que hay problema cuando voy a cocinar Me pica la cebolla y no la puedo aguantar Me pica la cebolla y no la puedo aguantar Por eso es que a mí nunca me ha gustado sazonar Porque la cebolla no la puedo aguantar Me pica la cebolla y no la puedo aguantar El hombre que a mí me quiera tiene que tener dinero Pa' pagarle a una sirvienta porque cocinar no quiero Nadie me hable de cocina, de cucharas ni de ollas Yo no quiero cocinar, me molesta la cebolla No quiero cocinar, me pica la cebolla y no la puedo aguantar No quiero cocinar, me pica la cebolla y no la puedo aguantar No quiero cocinar, me pica la cebolla y no la puedo aguantar No quiero cocinar, me pica la cebolla y no la puedo aguantar No quiero cocinar, me pica la cebolla y no la puedo aguantar Me pica la cebolla y no la puedo aguantar Por eso es que a mí nunca me ha gustado sazonar Por eso es que a mí nunca me ha gustado sazonar Porque la cebolla y no la puedo aguantar Yo no quiero cocinar, me molesta la cebolla Yo no quiero cocinar, me pica la cebolla Yo no quiero cocinar, me molesta la cebolla Yo no quiero cocinar, que me pica la cebolla Yo no quiero cocinar, que me pica la cebolla Tócame el piripipi A ti siempre te lo pido porque me dices que sí Tócame el piripipi Es que tú me acostumbraste a tocarme esterelao Es que tú me acostumbraste a tocarme esterelao Y si tú no me lo tocas, ahora como yo me hago Tócame el piripipi Tócame el piripipí, tócame el piripipí Tócame el piripipí, tócame el piripipí Tócame el piripipí, tócame el piripipí A una fiesta que yo fui, le pedí a Johnny Ventura El ritmo piripipí, pa' ponerme en sabrosura Bailando yo en otra fiesta, donde tocaba Wilfrido Le pedí el piripipí, con toditos sus peduinos Bailando en Santo Domingo, con las chicas del país Le pedí que me tocaran el piripipipí El piripipipí, es un ritmo popular Que lo toca cada orquesta, con su forma de tocar Pero nadie puede hacerlo, con este mismo sabor Porque ahora se lo tocan las chicas de Nueva York ¡Vamos! 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 Sosanos! Sosani Sos Aqui Sosais Suam Suclaseta 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 Su clase es el médica Manoní Y contigo me vas, me vas Gracias por ver el video